¡Suscríbete al canal! 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 Los UFOs tienen 5 asientos los cuales pueden utilizar todo tu equipo para rotar y evitar el daño de disparos Si tienes que dejar por algunos segundos el juego puedes subir a lo alto con un UFO y cambiarte de asiento La nave automáticamente se mantendrá sola por un ratillo en el aire Aprovecha el balanceo de las escopetas, la mayoría puede funcionarte dependiendo del tipo de combate que tú prefieras Aprovecha los desafíos semanales, te dan bastante experiencia para subir en el pase de batalla además de cambiar progresivamente Si vas como pasajero o conductor en un UFO ten cuidado al bajar ya que no tienes antigravedad y puedes sufrir daño de caída Los UFOs son más lentos al bajar que al subir así que ten cuidado al bajar rápidamente o volar demasiado alto Existen 3 tipos de caja de munición y se dividen en estas Caja de munición común, da 2 tipos de balas y son bastante comunes de encontrar en todo el mapa Caja de munición grande, son poco comunes y suelen dar de 4 a 5 tipos de munición distinta Caja de herramientas roja, te da 2 tipos de munición y tornillos para mejorar tus armas, estas son muy raras de ver por el mapa Ya que hablamos de la rareza de la caja de herramientas, los tornillos también pueden ser comprados con los NPCs alrededor del mapa Ten cuidado al utilizar la pistola quimera, tiene munición infinita pero se sobrecalienta y no hace mucho daño Cuando extorsiones a alguien por error puedes cancelarlo apretando nuevamente el botón de interactuar Puedes obtener material alienígena en todo el mapa de manera aleatoria Saca el mayor provecho a tu dinero, las máquinas expendedoras pueden salvarte ya que ofrecen armas y munición desde solo 40 de oro Farmea la mayor cantidad de materiales posibles, actualmente el meta hace que gastes demasiados Explora las zonas que normalmente frecuentas en el mapa, algunas fogatas y cofres fueron removidas del juego Si te encuentras con una caja fuerte destruyenla a picotazos, aleatoriamente además de oro suelen darte loot muy bueno Si te encuentras planeando cerca de un UFO puedes aterrizar sobre él y eliminar a todos sus tripulantes Busca las nuevas ubicaciones de los NPCs ya que la mayoría de las ubicaciones donde se encontraban anteriormente han cambiado Puedes encontrar un UFO a las afueras del complejo corriente debajo del puente verde Puedes aprovechar cuando obducen a otro jugador para deletearlo en el aire Si disparas al agua puedes pescar desde los UFOs Utiliza el código gorila soviético en la tienda de Fortnite, te hace más guapo e inteligente como estos humildes narradores Y para terminar no será un consejo pero pueden vernos hasta en directo a partir de finalizar este video Nos encontramos en Twitch como el gorila soviético Y antes de terminar este video quiero agradecer en especial manera a todos los compas que compran con el código gorila soviético Pero los dejo con el buen dogmalón para que lo haga a viva voz Juan, David, el compita Ariel, el compita Gian, el compita Mau, el compita Diego Y por último un saludo especial a Kira que compró con el código pato en Scof Muchas gracias, les dejo nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video Yo soy Drip del gorila soviético Bye 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 ¡Suscríbete!